¡Hey! ¿Qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Banda, hoy les traigo una build que para mí es la mejor build de katanas y la mejor build de destreza porque con esta arma vas a pegar como un auténtico padrastro borracho. Vas a romper anos a todos los que le tengas que romper el ano. Y bueno banda, solamente para recordarte que estamos sorteando un DLC de Elden Ring así que métete al Discord para saber más información. Y sin hacer más larga la intro, te dejo con la build. Y bueno banda, ¿qué ocupamos para tener esta build que para mí es la mejor build de samurái que puedas tener y la mejor katana del juego? Hablamos gente de la katana de Malenia que es una katana extremadamente buena y con una ceniza de guerra perfecta casi casi. Y bueno banda, antes de pasar con la build ya te la you know gente, yo soy un nivel bastante alto, ¿ok? y soy un nivel 277, pero esto se debe a que yo también estoy en New Game Plus más 4, ¿ok? Pero igual tú no te preocupes que al finalizar la build, al finalizar lo que es, pues vaya el video, te voy a dejar unos atributos a nivel 150 para que puedas utilizarla con tu personaje. Y ahora sí gente, ¿qué ocupamos para tener esta build? Primero que nada gente, lo básico, lo básico y lo más importante, la katana mano de Malenia. Que esta la conseguimos gente, obviamente, derrotando a Malenia y así reclamando su alma, cambiando su alma por lo que es su arma. Y esta gente está brutalmente rotísima, es una de las mejores katanas que existe del juego, ya sea por su ceniza de guerra y por su daño base, que es muy pero que muy bueno, pero yo lo que más destaco es la ceniza de guerra, que hace el ataque ese de Malenia, que si te lo hace ya cagasta literalmente. Hay que tener la arma gente y subirla al más 10, al máximo obviamente. Y la armadura gente, la verdad es que con esta arma y con esta build no ocupas armadura, te puedes poner la que tú quieras, ya tú decides si ponerte una armadura ligera, una armadura un poco más pesada, pero aquí es Fashion Soul literalmente. Ahora gente, en los talismanes, el talismán de espada ritual, ya que este lo que hace es que aumenta la potencia de ataque cuando los peces están al máximo. La prótesis de Milizen, que aumenta la destreza y mejora la potencia de atacar de forma sucesiva. El fragmento de Alexander, que aumenta considerablemente la potencia de ataque de las habilidades. Y la insignia con espada de alada podrida, que aumenta considerablemente la potencia de ataque al atacar de forma sucesiva. Mucha gente dice que estos dos talismanes no se pueden utilizar y sí se pueden gente, claro que se puede. En la vial médica gente, tenemos la lágrima rota espinosa y la lágrima rota con puntas de piedra. Y es lo único que ocupamos banda, fíjate. Vamos con estos enemigos, ¿no? Siempre lo muestro con los augurios. Vamos con estos, mira. Agarramos a este gilipollitas, ceniza de guerra gente. Pa, 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 pa. Las seguimos spameando. Son enemigos que son muy castrosos de matar y fíjate cómo caen en segundos, güey. Y son enemigos que son difíciles. ¡Inga tu madre! Son difíciles de matar y fíjate cómo los traemos como trapo, mira. ¡Pobre pendejo! Ni siquiera terminé de usar la ceniza de guerra y ya se murió. Está brutalmente rota esta katana gente. Obviamente contra jefes de que hay un poquito por la ceniza de guerra, ¿no? Pero por el arma base. ¡Inga su madre, gente! ¡No, no, no, no! ¡Qué roto está, güey! ¡Qué roto está! Y bueno, banda, aquí te dejo lo que es la build a nivel 150. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao, chao!